...de categoría, te llevo una semana para atrás. Buen estreno del Ford en Posada, sexto en el TC. Sí, la verdad que muy bien. Contento con todo el trabajo del equipo de Tomás Abdala. Bueno, contento porque hicimos una gran carrera, sumamos muy buenos puntos y fuimos protagonistas todo el fin de semana. Y fundamentalmente porque, bueno, uno de alguna manera es como que encuentra un rumbo de acá a futuro. Un equipo que trabajó bárbaro y que me da mucha expectativa para lo que viene. Así que, bueno, ahora el viernes pasé por la mañana por Lobo, por el taller, a ver cómo iban los trabajos, cómo había terminado todo después la carrera. Y conversando con el equipo para lo que va a ser la carrera de Vichicú dentro de 15 días. Había trabajos y cositas para seguir puliendo en el auto que no se hayan llegado por cuestiones de tiempo. Así que creo que en Vichicú tendríamos que estar firmes de nuevo. Son muy activos en las redes sociales, compartís, e interactuás mucho con tus seguidores. Y así hacen la encuesta. Si seguís con el Falcon, si les gustaría un Mustang, ¿cómo ves ese cambio? ¿Tenés algún proyecto en mente, Juan? Mirá, me llamó la atención la gente, bueno, cómo opinó con respecto a eso y cómo está a la expectativa de lo que pase, ¿no? Porque, bueno, es un cambio importante en la historia del mismo carretera. Yo veo opinión de dividida, no está marcado si es para un lado o para el otro, o si, mejor dicho, si aceptan o no hay cambio. En el caso mío, lógicamente en algún momento va a haber que armarlo al Mustang. Yo estoy a nada de estrenar un auto nuevo que me lo entrega la semana que viene de Pablo Romera, lo que sería el enchapado. Y, bueno, ya estaría en condiciones de ponerse en pista. Ahora, este auto, transformarlo en Mustang sería una picardía porque está recién terminado de enchapar y deshacer todo lo que se hizo sería un crimen. Y más con el trabajo que hizo Pablo, que es impecable. Así que lo más probable es que ponga primero en pista ese Ford. Hay un tiempo que van a convivir las dos carrocerías, yo me molé. Por lo tanto, bueno, todo el año que viene se va a poder seguir corriendo con las carrocerías actuales. Y, bueno, en principio pondría en pista ese auto. Y después analizaré de ir armando con tiempo un Mustang. Pero esta es la idea. Dejamos para 2025 aproximadamente. Para el año que viene estar bien con este Ford nuevo. ¿Vale, Conti? Sí, no sabría decirte todavía una fecha, digamos, precisa. Yo creo que va a ser lenta la transición por una cuestión lógica del tiempo que no hay para ni mano de obra para enchapar 50 autos que estén corriendo ahora la primera del año que viene. Entonces, como que hay que ir viendo cómo se va desencadenando todo. El cambio va a estar. Eso ya está... Ya sabe que es así. Pero nosotros, por lo pronto, quiero poner en pista ese auto y sacarle el mayor jugo posible.